Trayendo la última consolación de las consolaciones en la filosofía de Alain de Botton. En esta ocasión, la consolación para las dificultades. Para esta parte, el autor trae a colación a Nietzsche, que es uno de los filósofos, como diría alguien por ahí, que hacía filosofía a martillazos. Bueno, empezando con la idea de Nietzsche. Nietzsche al principio absorbió las ideas de Schopenhauer y trató de emular o adherir esas ideas a su filosofía. Él decía que, por ejemplo, una parte de lo que Schopenhauer en su momento le llegó a impactar era que el hombre persigue la liberación del dolor. No el placer. Es decir, nosotros, en la medida en que no evitamos el dolor, ganamos más que buscando el placer. Que el hombre que busca una vida sin dolores es mucho más beneficioso que disfrutar de placeres intensos. Luego, Nietzsche comenzó a apartarse de la idea de Schopenhauer, discrepó mucho en esa parte. Él leía bastante a Montaigne y Stendhal, espero haberlo dicho bien. Y cambia su idea de la vida y de la filosofía. Y decía que ya no es evitar el dolor lo que hace una vida placentera, sino que el dolor es parte de la vida y que, en cierta forma, el dolor hace que la vida al final sea más intensa, tenga más conquistas de alegrías, sea algo más profundo. Entonces, directamente Nietzsche decía que la vida era una mezcla de ambiciones, de valentía, de dignidad, fortaleza de carácter, humor e independencia. Y por eso él ya no tomaba la idea de evitar el dolor, sino tomar la idea de que el dolor es el ingrediente que forma parte de lo que, en algún momento, va a ser nuestra realización, lo que nos vamos a convertir en algún momento. Los proyectos más gratificantes que tenemos tienen un grado de tormento. La vida no es tan fácil en algunos momentos y cuanto más cuesta algo, al final, que lo conseguimos y lo realizamos, obviamente es más gratificante. Como decir, lo gané, lo gané porque lo merecí. No es tan fácil como parece, por eso no todos lo pueden conseguir, y si yo lo conseguí es porque hice mi esfuerzo, a pesar de que el grado de tormento pudo haber sido, en su momento, difícil. Ahora, estas recetas las impulsaba nuestro amigo Nietzsche, también con la parte del arte, el arte de hacer las cosas y estimular la vida. Bueno, el arte en ese momento quizás para muchos planteamientos de la vida cotidiana también. Y él decía que las cosas no se consiguen de buenas a primeras, y si quieres ser bueno en algo, tienes que hacer un proyecto cien veces, o quizás más. Hasta que consigas obtener esa habilidad, o consigas ser de diestro, o tener esa destreza en lo que quieras emprender. Porque la fuerza del impulso, la fuerza de intentar y perseverar, es lo que abre la vía para que luego esto se pueda construir ya en un hábito más dulce, más tranquilo, más positivo para nuestra humanidad. La vida es difícil, la vida no es una cuestión sencilla, pero las personas o las vidas más exitosas son las que han afrontado los sufrimientos. No son los que los evaden, sino los que afrontan, van de frente con respecto a las dificultades. Hablaba un poco de cómo los artistas, como Rafael, por ejemplo, conocía inteligentemente que su inferioridad no le permitía desarrollar su arte. Entonces él lo que hizo fue, así como lo menciona Nietzsche, esforzarse continuamente, no esperando que la primera, la segunda o la tercera se den las cosas, sino que es un proceso que requiere ese impulso, esa fuerza. Y a nosotros a veces nos hace falta mucho ese carácter. A veces al segundo intento, al tercer intento, nos vencemos, como la gente que en enero, que ya terminó, bueno, en este año, y va al gimnasio y en la primera o segunda semana ya la tercera desiste, dando un ejemplo cotidiano. Entonces las cosas no se alcanzan ni a la primera ni a la segunda, sino con la perseverancia. Y al perseverar, uno va desarrollando la habilidad, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo a aquello. Y él también decía que no hay nada más tan bien gratificante que un trabajo que induzca al cansancio, ¿no? Porque mantiene a la mente libre de tensión. Y siempre hay que tener en cuenta que las dificultades o las situaciones difíciles son las que dan las mayores conquistas y alegrías. No deberíamos pensar que no hay ninguna enseñanza en la ansiedad o en la envidia de la gente o en las dificultades, ¿no? De ahí podemos sacar muy buenas enseñanzas y sobre todo arrancarnos emociones negativas, ¿no? Que evadiendo o evitando afrontar las cosas no lo vamos a conseguir, ¿no? Lo único que deberíamos impulsar es sacarnos esa incapacidad de obtener algo bueno de ellas. O sea, lo que sí deberíamos evitar o arrancar de nuestra mente, de nuestras emociones, es eso de no poder sacar algo beneficioso de las situaciones difíciles. Esa es la idea de nuestro amigo Nietzsche. Él decía que los griegos no arrancaban sus adversidades, las cultivaban. Esa era una forma de alcanzar sabiamente el conocimiento, ¿no? Finalmente, Nietzsche, ya cerrando el tema de las dificultades, él no convergía mucho con la idea del utilitarismo, ¿no? No era alguien que comulgaba con esa idea, que se supone que hay que buscar las cosas por el beneficio que nos otorga, ¿no? Decía que la felicidad no se consigue de manera indolora. Entonces, pensar directamente una felicidad sin un camino un poco trabado, difícil, con sus bemoles y sus tropelías, no es un camino realmente que lleve a la felicidad, ¿no? Incluso él, bueno, ya esta parte un poco más severa, él criticaba, por ejemplo, a la religión, el cristianismo, porque él decía que el cristianismo creaba esa idea de conformarse con las cosas que no puedes tener, o sea, hacer una visión negativa de las cosas que no puedes obtener a si las deseas y glorificar las cosas que no son buenas de tu parte y sin embargo no las puedes, es lo único que tienes, ¿no? Por ejemplo, glorificar la pobreza y decir que los ricos son malos, o la mansedumbre en vez de la soberbia, porque quizás como esclavos cristianos de la época de Roma, les tocaba someterse a la esclavitud. Entonces él decía que las orígenes de la religión se basaban en conformarse y glorificar las cosas que tenían a disposición, que quizás no era lo que querían, y las cosas que querían pero no estaban a su disposición, banalizarlas. Esa era una idea un poco de Nietzsche. La idea general de las dificultades es que la vida no es fácil y la felicidad no se alcanza sin haber primero pasado un camino de dificultades, ¿no? Pero a la larga, entre más dificultades, entre más etropelías, entre más problemas resolvemos en el camino, mayor será la alegría, mayor será la felicidad. Entonces no nos desanimemos por esa parte, ¿no? Las cosas, los caminos, el camino a la felicidad no es indoloro. Hay que pasar ciertas cosas, pero siempre pensando en que la alegría y la felicidad va a ser un nivel superlativo. Bueno, hasta aquí el libro de las consolaciones en la filosofía. Muchas gracias por llegar a este punto del video. De aquí próximamente estaré con otro libro, otro resumen. Y bueno, muchas gracias por su apoyo.